Muy bien, ya estamos grabando. Es 9 de marzo, de marzo, no, martes, martes 9 de febrero. Creo que siento que se me está pasando volando, pero no la realidad, no. Ya vamos por un año, ¿no? Vamos a meditar y les voy a compartir la pantalla. Gracias. The journey to the center of the higher consciousness is to relax yourself. Allow the golden ball to come gently. El amor de la puerta Gracias. Very good. You have successfully opened your first gateway. You have successfully opened your first gateway to your first gateway to your first gateway. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Este... Bueno, vamos a hacer... A continuar con... Estuvo muy rápido. Estaba muy concentrada, entonces abrió las puertas, requeté bien. Pero ahorita vamos a dejarlo así, de poquito tiempo, para luego aumentar el nivel de dificultad en todas, ya que hayamos recorrido todos, ¿no? Y al rato que hagamos el de pura meditación, le aumenta el nivel de dificultad. Vamos a compartir pantalla. Pollo, ¿no tienes micrófono para que sepas? Aquí estamos. Y... Muy bien. Bueno, empezamos. Meditaciones en la zanja. Esta intensificación de la vida interior ayudaba al prisionero a refugiarse contra el vacío, la desolación y la pobreza espiritual de su existencia, devolviéndole a su existencia anterior. Al dar rienda suelta a su imaginación, ésta se recreaba en los hechos pasados, a menudo no los más importantes, sino los pequeños sucesos y las cosas insignificantes. La nostalgia los glorificaba, haciéndoles adquirir un extraño matiz. El mundo donde sucedieron y la existencia que tuvieron parecían muy distantes, y el alma tendía hacia ellos con añoranza. En mi apartamento contestaba al teléfono y encendía las luces. Muchas veces nuestros pensamientos se centraban en esos detalles nimios que nos hacían llorar. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia, llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias. Si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando en el viaje de Auschwitz a un campo de Baviera contemplamos las montañas de Salzburgo con sus cimas refugientes al atardecer, asomados por las ventanucas enrejadas del vagón celular, nunca hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libres. A pesar de este hecho, o tal vez en razón del mismo, nos sentíamos transportados por la belleza de la naturaleza, de la que durante tanto tiempo nos habíamos visto privados. Incluso en el campo, cualquiera de los prisioneros podía atraer la atención del camarada que trabajaba a su lado, señalándole una bella puesta de sol, resplandeciendo por entre las altas copas de los bosques bávaros, como se ve en la famosa acuarela de Durero. Esos mismos bosques donde construíamos un inmenso almacén de municiones oculto a la vista. Una tarde en que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca, muertos de cansancio, los cuencos de sopa en las manos, uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta de sol. Y de pie, allá afuera, vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color, desde el azul acero al rojo vermellón, mientras que los desolados barracones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el resplandor del cielo. Y entonces, después de dar unos pasos en silencio, un prisionero le dijo a otro, qué bello podría ser el mundo. Monólogo al amanecer En otra ocasión, estábamos cavando una trinchera. Amanecía en nuestro derredor, un amanecer gris. Gris era el cielo y gris la nieve a la pálida luz del alba. Grises los harapos que mal cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises los rostros. Mientras trabajaba, hablaba queridamente a mi esposa, o quizás estuviera debatiéndome por encontrar la razón de mis sufrimientos, de mi lenta agonía. En una última y violenta protesta contra lo inexorable de mi muerte inminente, sentí como si mi espíritu traspasara la melancolía que nos envolvía. Me sentí trascender aquel mundo desesperado, insensato, y desde alguna parte escuché un victorioso sí, como contestación a mi pregunta sobre la existencia de una intencionalidad última. En aquel momento, y en una franja lejana, encendieron una luz que se quedó fija allí en el horizonte, como si alguien lo hubiera pintado. En medio del gris miserable de aquel amanecer en Baviera. Et lux in tenebris luchen, y la luz brilló en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas tajando el terreno helado. El guardián pasó junto a mí insultándome, y una vez más volví a conversar con mi amada. La sentía presente a mi lado, cada vez con más fuerza, y tuve la sensación de que sería capaz de tocarla, de que si extendía mi mano, cogería la suya. La sensación era terriblemente fuerte. Ella estaba allí realmente. Y entonces, en aquel mismo momento, un pájaro bajó volando y se posó justo frente a mí, sobre la tierra que había extraído de la zanja, y se me quedó mirando fijamente. Arte en el campo. Antes, he hablado del arte. ¿Puede pensarse en algo parecido en un campo de concentración? Depende más bien de lo que uno llame arte. De vez en cuando, se improvisaba una especie de espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barracón, se apiñaban o se clavaban entre sí unos cuantos bancos, y se estudiaba un programa. Por la noche, los que gozaban de una buena situación, los capos, y los que no tenían que hacer grandes marchas fuera del campo, se reunían allí y reían o alborotaban un poco. Cualquier cosa que les hiciera olvidar. Se cantaba, se recitaban poemas, se contaban chistes, que contenían algunas referencias satíricas sobre el campo. Todo ello no tenía otra finalidad que la de ayudarnos a olvidar, y lo conseguía. Las reuniones eran tan eficaces que algunos prisioneros asistían a las funciones a pesar de su agotador cansancio, y aun cuando por ello perdieran su rancho de aquel día. El buen humor es siempre algo envidiable. Al principio de nuestro internamiento, nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir. Para saborear durante media hora el plato de sopa que nos repartían a mediodía. Como la tenía que pagar la empresa constructora, era de todo menos alimenticia. Al entrar, cada uno recibía un cucharón de sopa aguada, y mientras la sorbíamos con avidez, un prisionero italiano trepaba encima de una cuba y nos entonaba áreas italianas. Los días que nos daba el recital musical, tenía garantizado una ración doble de sopa, sacada del fondo del perol, es decir, con guisantes. En el campo se concedían premios no solo por entretener, sino también por aplaudir. Por ejemplo, a mí podía haberme protegido y fui muy afortunado al no necesitarlo. El capo más temido de todos, a quien por más de una razón se le conocía por el sobrenombre de el capo asesino, contaré cómo sucedió. Una tarde, tuve el gran honor de que me invitaran otra vez a la sesión de espiritismo. Estaban reunidos, estaban... ...del médico jefe. Asimismo, estaba presente, de forma totalmente ilegal, el oficial al cargo del escuadrón sanitario. El capo asesino entró allí por casualidad y le pidieron que recitara uno de sus poemas que se habían hecho famosos o infames en el campo. No necesitaba que se lo repitieran dos veces, de modo que rápidamente sacó una especie de diario del que empezó a leer unas cuantas muestras de su arte. Me mordí a los labios hasta hacerme sangrar para no reírme al escuchar uno de sus poemas amorosos y seguramente, gracias a ello, salven la vida. Como además le aplaudí con largueza, es muy posible que también hubiera estado a salvo. Caso de haber sido destinado a su cuadrilla de trabajo, donde ya me habían asignado un día, un día que fue para mí más que suficiente. Pero siempre resultaba útil que el capo asesino le conociera a uno desde algún ángulo favorable. Así que le aplaudí con todas mis fuerzas. La obsesión por buscar el arte dentro del campo adquiría en general matices grotescos. Yo diría que la impresión real que producía todo lo que se relacionaba con lo artístico surgía del contraste casi fantasmagórico entre la representación y la desolación de la vida en el campo que le servía de telón de fondo. Nunca olvidaré que en la segunda noche que pasé en Auschwitz fue la música lo que me despertó de un sueño profundo. El guardia, encargado del barracón, celebraba una especie de fiestecilla en su habitación que estaba próxima a la entrada de nuestra puerta. Voces achispadas se desgañitaban cantando tonadas gastadas. De pronto se hizo el silencio y en medio de la noche se oyó un violín que tocaba desesperadamente un tango triste, una melodía poco conocida y poco desgastada por la continua repetición. El violín lloraba y una parte de mí lloraba con él, pues aquel día alguien cumplía 24 años, alguien que yacía en alguna otra parte de Auschwitz, quizá alejada solo cientos o miles de metros, y sin embargo fuera de mi alcance. Ese alguien era mi mujer. El humor en el campo. El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración ha de sorprender bastante al profano en estas cosas, pero aún se sentiría mucho más sorprendido al saber que también había cierto sentido del humor. Claro está en su expresión más leve y aún así solo durante unos breves segundos o unos minutos escasos. El humor es otra de las armas con las que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. Yo mismo entrené a un amigo mío que trabajaba a mi lado en la obra para que desarrollara su sentido del humor. Le sugería que debíamos hacernos la solemne promesa de que cada día inventaríamos una historia divertida sobre algún incidente que pudiera suceder al día siguiente de nuestra liberación. Se trataba de un cirujano que había pertenecido al equipo de un gran hospital, así que una vez intenté arrancarle una sonrisa insistiendo en que cuando se incorporara a su antiguo trabajo le iba a resultar muy difícil olvidar los hábitos que había aprendido en el campo de concentración. Al pie de la obra que construíamos, y en especial cuando el supervisor hacía su ronda de inspección, el capataz nos estimulaba a trabajar más deprisa gritando ¡acción, acción! Así que dije a mi amigo, un día regresarás al quirófano para operar a un paciente aquejado de peritonitis. De pronto, una ordenanza entrará a toda prisa y anunciará la llegada del jefe del equipo de operaciones gritando ¡acción, acción! ¡que viene el jefe! A veces, los otros se inventaban sueños divertidos con respecto al futuro, previendo, por ejemplo, que tuvieran un compromiso para asistir a una cena. Se olvidarían de cómo se sirve la sopa y le pedirían a la anfitriona que les echar una cucharada del fondo. Los intentos para desarrollar el sentido del humor y ver las cosas bajo una luz humorística son una especie de truco que aprendimos mientras dominábamos el arte de vivir. Pues aún en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Cabría establecer una analogía. El sufrimiento del hombre actúa de modo similar a como lo hace el gas en el vacío de una cámara. Esta se llenará por completo y por igual cualquiera que sea su capacidad. Análogamente, el sufrimiento ocupa todo el alma y toda la conciencia del hombre, tanto si el sufrimiento es mucho como si es poco. Por consiguiente, el tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo, de lo que se deduce que la cosa más niña puede originar las mayores alegrías. Tomemos a modo de ejemplo algo que sucedió en nuestro viaje de Auschwitz a un campo filial del de Dachau. Todos temíamos que aquel traslado nos llevara al campo de Mauthausen y nuestra atención aumentaba a medida que nos acercábamos a un puente sobre el Danubio que el tren tenía que cruzar para llegar a Mauthausen. Según sabíamos, por lo que contaban los prisioneros más experimentados, los que no hayan visto nunca algo parecido no podrán imaginar los saltos de júbilo que los prisioneros daban en el vagón cuando vieron que nuestro transporte no cruzaba aquel puente y que solo nos dirigíamos a Dachau. ¿Qué sucedió a nuestra llegada a este campo tras un viaje que había durado dos días y tres noches? En el vagón no había sitio para que todos nos acurrucáramos en el suelo al mismo tiempo. La mayoría tuvo que permanecer de pie todo el viaje, mientras que unos pocos se turnaban para ponerse de cuclillas en la estrecha franja que estaba empapada de orines. Cuando llegamos, las primeras noticias que escuchamos a los prisioneros más antiguos fueron que este campo relativamente pequeño, con una población de 2.500 reclusos, no tenía horno ni crematorio ni gas, lo que significaba que ninguno de nosotros iba a ser un musulmán. Ninguno iba a ir derecho a la cámara de gas, sino que tendría que esperar hasta que se dispusiera lo que se llamaba un convoy de enfermos, que lo devolvería a Auschwitz. Esta agradable sorpresa nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. Habíamos llegado lo más rápidamente posible a un campo que, a diferencia de Auschwitz, no tenía chimenea. Nos reímos y contamos chistes a pesar de las cosas que tuvimos que soportar durante las horas que siguieron. Cuando nos contaron a los recién llegados, resultó que faltaba uno, así que hubimos de esperar al intemperie bajo la lluvia y el viento helado hasta que apareció el prisionero. Finalmente, la encontraron en un barracón dormido, exhausto por el cansancio. Entonces, al pasar lista, se convirtió en un desfile de castigo. Durante toda la noche y hasta muy entrada a la mañana siguiente, tuvimos que permanecer de pie al intemperie, helados y calados hasta los huesos después del esfuerzo que había supuesto el viaje. Y aún así, nos sentíamos contentos. En aquel campo no había chimenea y Auschwitz quedaba lejos. ¿Quién fue un preso común? Otra vez, vimos a un grupo de convictos que pasaban junto al lugar donde trabajábamos. Y entonces, se nos hizo patente y obvia la relatividad del sufrimiento y envidiamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz, segura y relativamente bien ordenada. Sin duda, tendrían la oportunidad de bañarse regularmente, pensamos con tristeza. Seguramente, dispondrían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón, uno para cada uno. Y mensualmente, el correo les traería noticias de lo que sucedía a sus familiares o al menos de si estaban vivos o habían muerto. Hacía mucho tiempo que nosotros habíamos perdido todas esas cosas. Y cómo envidiábamos a aquellos de nosotros que tenían la oportunidad de entrar en una fábrica y trabajar en un espacio cubierto, al abrigo del intemperie. Más o menos, todos nosotros deseábamos que nos tocara un poco de suerte relativa. La escala de la fortuna abarcaba muchos más matices. Por ejemplo, en los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de los cuales me encontraba yo, había unas cuantas unidades que se consideraban peores que las demás. Se envidiaba el que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de un declive escarpado, vaciando los artesones de un pequeño ferrocarril durante 12 horas diarias. La mayoría de los accidentes sucedían realizando esta tarea y solían ser fatales. En otras cuadrillas de trabajo, el capataz seguía propinar golpes a diestro y siniestro, lo cual nos hacía envidiar la suerte relativa de no estar bajo su mando, o todo lo más, de estarlo solo temporalmente. Una vez, y debido a una situación desdichada, fui a parar a aquel grupo. Si tras dos horas de trabajo, durante las cuales el capataz ensañó conmigo especialmente, no nos hubiera interrumpido una alarma aérea, obligándonos a reagruparnos después, creo que hubiera tenido que regresar al campo en alguna de las camillas que transportaban a los hombres que habían muerto o estaban a punto de morir por la fatiga extrema. Nadie podría imaginar el alivio que en semejante situación puede producir el sonido de la sirena, ni siquiera el boxeador que oye sonar la campana que anuncia el final del asalto, salvándole así en el último instante de un knockout seguro. Suerte es lo que a uno no le toca padecer. O yo. Ay, dejamos ahí. Sí, sí, porque lo que también hemos visto, déjenme poner aquí vista de todas, lo que también hemos visto, no sé por qué, en algún momento hice algo que me quité y no sé cómo ponerme, muchachas. Ahorita me busco, pero bueno, lo que hemos visto es que los videos que son más cortos, como de 40 minutos, 48, 50, se han visto más. Por eso le dejamos hasta aquí. Bueno, ¿alguien sabe cómo me hago para verme? Ay, Dios mío. En ver. Algo le piqué y ya no estoy. Participantes, a ver. Participantes. Aquí estoy. Ay, perdónenme. Déjenme encontrar cómo renombrar, ¿no? Más. Chales. No, nadie sabe cómo me vuelvo a hacer. Ay, Dios mío. No, así no se hace. Bueno, este, voy a tener que hablar a la nada. Lo siento, muchachas. Soy torpe de capirote. Este, bueno, les voy a, vamos a platicar. Pollo, pon tu cámara para que te vean, ¿no? Alguien ponga su cámara para que la vean. Y la. Y. Nosotras. Y creo que nada más le picas ahí donde está el muñequito. Y creo que ya te puedes volver a ver. No sé si es así, pero. Ahorita lo intenté y creo que sí es así. En el muñequito. ¿Cuál muñequito tú? En la foto. Ajá. Es que mi foto no aparece. Ya, yo ya no me encuentro. ¿Ustedes me encuentran? Ya no sale el cuadrito de abajo. Ajá, el cuadrito. Yo te veo. Sí, yo también te veo. Ah, tú tienes apagada tu cámara, ¿eh? Ha de ser eso, Mari. No, la tengo prendida. Pero nosotras sí te vemos. Ok. ¿Cuál muñequito? ¿En dónde ven un muñequito? No, es la foto, el cuadrito de abajo. Es que creo que sí se ve diferente en el celular, sí. Ay, chales. Bueno, este, ya que me ven. Hola. Bueno. Hola, sí te vemos. Qué maravilla que nuestra, nuestra, nuestras dos grandes cosas importantes del día de hoy. Aparecí. ¿Quién me puso? Yo. Ay, pollo. Bueno, lo bueno de, hoy tenemos dos grandes aprendizajes en nuestra lectura. Increíble. Uno es la belleza de la naturaleza. Y no sé a ustedes si les ha pasado, pero tenemos que buscarla a propósito. Cuando uno está encerrado, la naturaleza les hizo la diferencia. Ver la puesta del sol, oír un pajarito. Pero, entonces, pónganse a buscar propositivamente la belleza de la naturaleza. Y, este, otra cosa que dice aquí, qué importante, entonces, para que estén pacientes con los adolescentes y con los niños, y consigo mismos. Las conversaciones internas eran importantes. Te rescata irte a otro momento de la vida, ¿no? Y, y a veces, yo platico un chorro conmigo misma. Luego, no, no, luego lo hago en voz alta y parezco la loca hablando sola. Pero, las conversaciones internas como este, Víctor, Frank, que está platicando con su esposa. Y, van, le gritan y tal, y él sigue, sigue pudiendo estar en contacto con algo más bonito. Entonces, cuando los niños están en contacto con algo más bonito que se están imaginando, está bien. Cuando los adolescentes están soñando con su artista, está bien, ¿no? Conozco una niña que todo el día tiene a Sebastián Yatra a todo lo que da. Mi hija tiene a un tipo que se llama Louis a todo lo que da. Y piensan en eso todo el tiempo. Está más bonito que pensar en mis cuatro paredes. Entonces, paciencia, ¿no? Ante las conversaciones internas mías y de los demás. Porque eso ayuda a una buena sobrevivencia. Ok. Lo más importante. El humor ayuda. Y el humor se puede desarrollar, ¿no? A lo mejor uno es medio grinch y medio insoportable. Y hay unos más payasones que otros. Pero él le enseña a la gente cómo desarrollar el humor. Y pone, ¿no? Como vamos a inventarnos una historia divertida que sucederá cuando todos estemos vacunados. Y entonces se me ocurre cosas como el otro día estaba leyendo un libro de papel y le estaba haciendo así. tratando de hacer grande la letra del libro de papel porque ya me acostumbré a estar viendo pantallas. Hacer chistes, ¿no? Está buenísimo. Yo me carcajé, qué bueno que tenía pagada la cámara o me había perdido por aquí. Me carcajé de que estuviera en una cena muy elegante y dijera, ve un cucharón del último desde el fondo para que le toque papa, ¿no? Al invitar elegante. Está simpático. Entonces vamos a inventar historias simpáticas de qué va a pasar cuando regresemos a la escuela. Con los niños, con los adolescentes. ¿Qué va a pasar cuando se les olvide y se vayan sin zapatos? O anden debajo del uniforme de la pijama porque ya están acostumbrados a que se ponen el suéter y abajo la pijama. ¿Qué va a pasar cuando la gente te vea también los despeinados de atrás? Porque ahorita solo nos ven esto. Yo el otro día platicaba con una señora de una dieta que es una dieta COVID porque solo parece flaca porque siguen sin entrarle sus pantalones. Entonces vamos a desarrollar las vacilaras, vamos a desarrollar los chistoretes de qué va a pasar cuando pase la pandemia. Vamos a inventar cosas divertidas, vamos a contar chistes. El truco del arte de vivir es el humor. Aunque hay un sufrimiento abarcativo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado como si el sufrimiento fuera. Fue una competencia, ¿no? Entonces alguien dice, chin, mi papá está enfermo. Y otros dicen, pues el mío se murió. Y otros dicen, sí, pues a mí se me murieron tres. Sí, pues además yo no tenía vacuna. Sí, pues yo soy asmático. Como competencia. Y me recuerdo que luego los chilangos tenemos esto, ¿no? Como cuando platican de un asalto y parece competencia así, pues a mí me saltaron, pero con violencia así. Pues a mí además de asaltarme me quitaron tal así. Como que pareciera que el sufrimiento es una competencia y el sufrimiento no es una competencia. El sufrimiento más pequeño o el más grande es sufrimiento y los dos son válidos. El del otro. Y esto también nos lo platica en la bailarina de Auschwitz. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Pollo? Se llama Edith Eiger. Edith, Edith. Ajá. Cuando habla de la amiga que tenía un, que sufría porque no tenía un amarillo, un coche amarillo en vez del tono que quería y no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, habla de sus dos pacientes. Una que tenía un hijo desahuciado y otra que no le pintaron un coche de último modelo del color que ella quería. Y no importa. No estamos pensando, híjole, qué vieja tan tonta. No estamos pensando, ¿cómo, cómo te vas a tirar a sufrir, mijito, si tienes comida, si tienes una computadora, si tienes a tus papás, si tienes techo? No, no es competencia. Aunque haya unas personas que a nuestros ojos sufren más, no es competencia. Sufrir es eso. Estoy sufriendo. Si tengo o no tengo dinero, si tengo o no tengo salud. De todas maneras, hay gente que está sufriendo y estar encerrado no está leve. Entonces, no vamos a competir, mijito. Tienes que sentirte bien porque tienes todo en la vida. O sea, ¿qué más quisieras? No. Bim. Eso no se vale. Error. Vamos a respetar el sufrimiento de todos. Pero el arte de sobrevivir, el arte de llevarla bien, él dice, el arte de vivir. ¿Cuál es el truco? El humor. ¿Ok? Entonces, la tarea de esta semana es hacer ese truco. Hacer humor. ¿Qué cosa chistosa va a pasar cuando todo el mundo estemos vacunados? Vamos a pensarlo. Voy a ponerle stop aquí y nosotros nos seguimos. No más que ahora acá.